Señora presidenta, señorías, señor ministro reprobado, hace apenas seis meses le planteábamos aquí que nuestro grupo parlamentario estaba en contra del techo de gasto para 2017, pero no solo para 2017, sino que estábamos en contra de la lógica tributaria con la que ustedes articulan todo el proceso presupuestario. Y es que en un momento en el que ustedes se llenan la boca de recuperación, hablar de techo de gasto está tremendamente vinculado a las políticas de austeridad. Y es un contrasentido hablar de crecimiento económico, expansión del empleo, como hacen ustedes, y al mismo tiempo seguir diseñando la política presupuestaria desde la lógica de la austeridad. En estos momentos, en lugar de hablar de techo de gasto, deberíamos estar hablando de cómo revertir los recortes que se han producido en este país desde el año 2011. Deberíamos estar hablando de cómo garantizar una base sólida de ingresos que permitieran financiar el estado de bienestar y las inversiones públicas, esencialmente porque eso entra también dentro de su competencia, esencialmente porque eso es también política presupuestaria, y usted básicamente se la pasa por el forro. Le vuelvo a repetir lo que le dije hace seis meses. Silencio, por favor, silencio. Ustedes asumen una lógica equivocada y contraria a los principios de la lógica presupuestaria y hasta al propio sentido común. Igual que no se puede empezar una casa por el tejado, ustedes no pueden empezar a cuadrar las cuentas públicas hablando del techo de gasto, porque la conclusión única solo lleva a recortes, recortes o recortes o, en su defecto, consolidación de todos los recortes que se han producido hasta ahora. El verdadero problema presupuestario de este país, ministro, y usted lo sabe igual que yo, son los ocho puntos de diferencia en términos de PIB que tenemos con respecto, en materia de ingresos, con respecto a la media de la eurozona. No son los gastos públicos a los que hay que ponerle techo. De manera que creo que debería preocuparse de recaudar más y de recortar menos. De esa manera, milagrosamente vería como la economía se estimularía de una forma más intensa, salvo que le preocupe que ese punto se lo apruebe, se lo apropie el señor de Guindos, que últimamente las relaciones entre ustedes andan nada más que regular. Así que deje de hacernos trampas al solitario y hablemos de cómo asegurar un suelo de ingresos que permita financiar el estado de bienestar, que asegure unas finanzas públicas saneadas a futuro. No tiene sentido que venga a hablarnos del suelo del techo de gasto cuando este techo de gasto para este año es todavía 3.500 millones inferior al del año 2016. Es incluso inferior al año 2013, el año peor de la crisis. ¿En qué quedamos, ministro? ¿Estamos saliendo o no estamos saliendo de la crisis? Porque si estamos saliendo de la crisis no tiene sentido que presupueste por debajo de lo que en el peor momento de la crisis se presupuestó. Desde nuestro grupo planteamos, y lo sabe, una propuesta alternativa tanto en términos presupuestarios como en términos de ingresos. Planteamos la necesidad de una expansión fiscal de 19.500 millones que permitiría expandir, crear más empleo y de calidad, reducir las desigualdades y reorientar el modelo productivo. ¿Cómo se hace? Es relativamente simple y también, si lo tiene bien, se lo explicamos, elevando el suelo de ingresos de la economía, cubriendo las insuficiencias de nuestro sistema tributario que son, que tienen agujeros como quesos de gruller, aumentando la progresividad del mismo y no cayendo en las manos de Ciudadanos y su propuesta regresiva y, sobre todo, ralentizando la cifra de déficit para el año 2018. Nadie nos obliga a tener un déficit del 2,2% para ese año. Nadie. Podemos llegar a mantenerlos en el límite del 3% y, por lo tanto, esas décimas permiten consolidar derechos, revertir recortes y tratar de tener una mejor sociedad para todos y todas. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias.